El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga Y que a su vez se relaciona con algo de lo que conversábamos la última vez Que son la cantidad de votos que se necesitan en el Tribunal Constitucional Para decisiones que tienen que ver... Con la contienda de competencia Así es, con la contienda de competencia Se ha bajado un voto Se ha regresado al esquema anterior Porque tanto en el código procesal del año 2004 Como en la legislación anterior se requerían 4 votos El código 2021, sin qué ni por qué lo eleva a 5 votos Y genera un entrampamiento Porque la contienda de competencia implica que dos órganos constitucionales Disputan una competencia Y si eso lo dejan irresuelto El tema queda sin solución para el país No hay una posición Con la contradicción de que habían 4 votos Porque a fundar la demanda hay 3 en contra Y al final, como no eran 5 votos Quedaban nada a pesar de los 4 votos Era un contrasentido Y entonces, claro, al homologar esto Con la acción del Constitucional, que es un tema diferente Que implica dejar una ley fuera del sistema Derogar una ley de congresos Que es un tema mucho más complejo Habían creado un impasse en el tribunal Que ya venía arrastrándose hace varios años Y que además había motivado varios proyectos de leyes de modificación Con esta decisión, que como conversábamos fuera de cámara No es de las que requiere segunda votación Se publica en el peruano y entra en vigencia ¿No es cierto? Si se publicase mañana en el peruano Y entra en vigencia el día sábado Con lo cual ya sería obligatorio para todo el país Y si alguien quiere cuestionar la constitucionalidad De esa norma Sería, digamos, paradójico Porque es una norma que tiene que ver con el tribunal constitucional Y el propio tribunal constitucional tendría que resolver Claro, pero no es tan fácil Primero porque hay que presentar la demanda Eso tarda 4 o 5 meses Luego son solamente 8 legitimados Y por otro lado la norma sigue vigente Es de presunción de constitucionalidad Con presunción de validez, de consagridad y vigente Y solo termina de ser vigente si hay una sentencia estimatoria con 5 votos Esto, digamos, si sigue el curso que estamos preveyendo El lunes podría tener ya un efecto en las decisiones del tribunal El lunes debería tener un efecto para todo el país Porque en principio y por principio las leyes son obligatorias para todos Ahora, como estamos en el país del casi Y además, como decía Ricardo Palma O sea, la tribuna de Ricardo Palma República peruana donde cada uno hace lo que le da la gana Pues algunos de repente no van a querer cumplir Porque se llaman a sí mismos líderes de la constitución Como ha pasado con un juez que ha declarado inaplicable una ley A pesar de que es una sentencia porque la ley orgánica A la corte suprema, pero no es un tema en que un juez decía por sí y ante sí no cumplir con una ley Porque la primera obligación de los jueces y de todo el país es cumplir las leyes de la república ¿Qué pasa si el tribunal constitucional resuelve entonces la demanda de competencia Y le da la razón al Congreso? ¿Qué pasa con las decisiones judiciales? Bueno, ese es un tema que el tribunal tiene que resolver Hay una gran diferencia entre el sistema del tribunal constitucional y el sistema ordinario del poder judicial En los procesos que maneja el tribunal existe una gran maleabilidad del manejo jurídico Porque son derechos fundamentales o porque es interpretación de la constitución Por lo tanto, el tribunal puede modular su fallo Puede decir efectivamente esas razones son nulas y tal Pero eso va a regir de aquí para adelante y lo que pasó, pasó y no lo vamos a anular Porque si no, había que anular nombramiento, destituciones Lo que ha pasado con la doctora Benavides Traería una cola muy grande Pero ya el solo hecho de que se declara fundada la demanda Y se dice que el poder judicial no podía hacer lo que hizo Ya sería un tema importante, ¿no? Porque implicaría que el poder judicial ha hecho actos inconstitucionales Sobre todo, esa sentencia con dos votos El Congreso podría aprovechar la oportunidad también para precisar que se requieren tres votos Para una sentencia Pero nuevamente el poder judicial o determinados jueces podrían desoír esta resolución No, porque ya tiene que ejecutarse Y la ejecución no es un tema que pueda desoírse Se tiene que cumplir porque si no es objeto de sanción Entonces es previsible un cambio importante Es previsible que haya una sentencia fundada Y es previsible que el tribunal module los efectos de ese fallo Bien, otro asunto que queríamos consultarle Es el que se revisó ayer en la subcomisión de acusaciones constitucionales Y que tiene que ver con la denegación práctica de la confianza Hay denuncias constitucionales contra el ex presidente Vizcarra Contra quien era presidente del consejo de ministros en ese momento Salvador de Solar Y también con quien lo sucedió, contra quien lo sucedió El señor Ceballos, ¿no es cierto? Sí ¿Es susceptible de sanción la decisión cuando el tribunal constitucional de la época dijo Si procedía la interpretación de denegación fáctica de confianza? Es discutible, ¿no? Pero hay digamos un tema interesante ahí a analizar Y es que es una sanción política La infracción a la constitución es una infracción política Entonces si usted tiene que se cierre el congreso de mala manera Se hace un acto sin refrendo ministerial Ese es uno de los problemas centrales Exactamente, o el problema central El propio Salvador de Solar declaró Él renunció porque le parecía de discutible constitucionalidad el cerro del congreso Él mismo lo declaró Sí Y además recién al día siguiente de cerrado el congreso Se convalido con el nuevo consejo de ministros A pesar de que el tribunal dijo que esto era un tema constitucional El posterior tribunal ha dicho que era un acto inconstitucional Ya, pero lo que rige es lo del tribunal del momento, me imagino Es una decisión política, ¿no? Hay que determinar si hubo o no hubo Más allá de lo que diga el tribunal constitucional Una infracción constitucional Y eso lo determina el congreso Mi impresión es que la denegación fáctica de la confianza Fue un argumento hechizo de ese momento Pero lo que ha dicho el tribunal constitucional O lo que dijo ese tribunal constitucional Fue algo distinto Y entendía yo que eso es lo que rige Pero el posterior tribunal dijo que era un acto inconstitucional Entonces, ¿cuál de las dos opiniones prevalece? ¿La anterior o la más reciente? Por eso digo que es un tema interesante de análisis Pero no es un tema jurídico, es un tema político El congreso va a determinar políticamente Si hay una infracción a la constitución En el cierre del congreso Más allá de lo que haya dicho el tribunal constitucional ¿Y eso qué consecuencias puede tener? ¿Sanciones? La inhabilitación Inhabilitación, no penales, sino... No, la inhabilitación para ejercer un cargo público Más como una sanción política también Para estas tres personas Pero se les atribuye En el caso de Ceballos y Vizcarra Infracción al artículo 134 de la constitución Y del Solar Infracción del artículo 133 Y del último párrafo del 132 de la carta magna Es un poco una melange, ¿no? Pero, a ver Si yo soy ministro Ceballos Convocado a las 8 de la noche Y yo sé que el presidente ha disuelto el congreso A las 5 de la tarde Sin referéndum ministerial Me estoy haciendo cargo de una responsabilidad Él sabía que estaba asumiendo una responsabilidad Sí Y eso es un poco lo que con eso tiene que determinar O sea, la constitución dice claramente Y usted lo le dio la vez pasada Son nulos los actos presidenciales Sin referéndum ministerial Como es Ceballos se hace cargo de un acto nulo Sí Y lo convalida Entonces la pregunta es ¿Hay o no hay responsabilidad por eso? Ok, eso en el caso de Ceballos En el caso de Vizcarra Toda la figura lo compromete En el caso de Salvador En el caso de Solar Él se exonera en responsabilidad Porque renuncia ¿No? Pero claro De alguna manera provocó El cierre del congreso Con el tema de la... ¿Pero cuáles son los... ¿Qué dice el artículo 133? Que se... Se refiere a la... ...cuya infracción se le quiere atribuir A la petición de confianza De la manera como se ejerce La petición de confianza Yo creo que en su caso Es más discutible Que haya una sanción penal Pero sin duda alguna Podría haber una responsabilidad Constitucional Atenuada Porque al renunciar Digamos Elude su responsabilidad política ¿No? Claramente la cuestión dice Los ministros Saban su responsabilidad Si renuncian de inmediato Pero además Si habían entendido ellos Que presentaban una cuestión De confianza Y entendían ellos también Que se le... Que les había sido denegada La renuncia era inexorable Esa es la consecuencia No, no De la confianza negada ¿O no? No Porque digamos Hay un matiz en donde Ellos presentan la cuestión De confianza El congreso le da La confianza Sí, sí Lo recuerdo Pero ellos entienden Que no se las ha dado Ellos interpretan Irregularmente La sensación negada Y lo dijo ayer del Solar Porque en los hechos El congreso sigue actuando Esa es una interpretación libre De hecho Hubieron dos ministros Que renunciaron irrevocablemente O Policio Y el ministro de Agricultura Sí Ellos estaban totalmente de acuerdo Con que eso no era Posible Constitucionalmente Entonces Y el propio del Solar Renunció Porque como lo ha declarado En caretas Y está En la prensa Era de dudosa Constitucionalidad Entonces como ahora Puede exonerarse Responsable Si él mismo Tenía dudas Acerca de hacer Un acto Constitucional No lo quiso